hola a todos como estáis soy el doctor diego pedro de la clínica pedro herrero y bueno en primer lugar daros las gracias una vez más por la confianza en nuestro trabajo por todos los mensajes que nos enviáis continuamente a través de redes sociales y nosotros tanto mi hermana autora marta como yo estamos encantados de compartir nuestra filosofía de vida y nuestra filosofía de trabajo para ayudar a mejorar la vida de las personas a través de lo que se nos da bien que es el mundo de la odontología bueno recibo continuamente visitas de personas de todo el mundo no sólo de aquí de valencia en nosotros sino nos visitan gente de toda españa y de diferentes partes del mundo que quieren resolver sus problemas bucoventales pues que en otros lugares pues no se han dado una solución pues que les parecía correcta o más o además les han aparecido pues bueno soluciones a lo mejor demasiado traumáticas mirar continuamente yo soluciono como ortodoncista muchísimos casos clínicos prácticamente bueno muchísimos no todos los casos clínicos que yo resuelvo en mi clínica lo hago sin cirugía ortodonática y sin realizar extracciones dentales a no ser que sea en algunos casos algunas extracciones de buenas del juicio pero el resto de los casos gracias a la evolución de las técnicas que yo aplico pues puedo conseguir corregirlos sin necesidad de hacer tratamientos demasiado invasivos vale por supuesto que no voy a decir nunca que se pueden evitar las las extracciones o las cirugías en todos los casos nunca diré eso solo digo que yo nunca nunca realizo ese tipo de tratamientos con lo cual cada uno que interprete lo que quiera de acuerdo bueno pues hace muy poquito la semana pasada terminé el caso clínico de un paciente que seguro que nos está viendo a través de este vídeo que presentaba cuando vino a mi consulta pues una mordida abierta una mordida abierta muy severa además algunos podemos en la articulación temporomandibular y que había sido tratado anteriormente en otra consulta hace años pues con también para solucionar su problema de mordida abierta no mordida abierta es cuando los dientes de arriba y del abajo se quedan con una separación el paciente cierra y se queda una separación con diferentes diferentes magnitudes del problema cuando este chico vino a mi consulta en instagram podéis ver el caso clínico si buscáis de r diego peidro en instagram pues podéis ver el caso clínico entre otros muchos que yo publico y bueno pues este caso lo resolví en x tiempo si me llevo dos años por resolverlo el paciente venía de murcia no muy así obviamente mejor cada cuatro o cinco meses y como os comentaba él había sido tratado en el pasado de mordida abierta y cuando vino mi consulta volvía a tener otra mordida abierta además con un pronóstico peor qué es lo que pasó pues que este caso se trató con lo que yo llamo los protocolos de vieja escuela donde cuando hablamos de mordidas abiertas vale tradicionalmente se han considerado como un problema vertical y es lo que yo llamo protocolos de vieja escuela donde realmente las mordidas abiertas es un problema vertical pero derivado de un problema de anchura vale que es el principal problema muchas veces los árboles no nos permiten ver el bosque vale y eso lo que pasa en ocasiones que hay veces que vemos una mordida abierta y veamos ahí solo los árboles pero no vemos el bosque que hay detrás el bosque me refiero al problema real que hay detrás pues yo los casos de mordidas abiertas no lo soluciono con cirugía ni extracción lo que de forma que lo que hago es primero desarrollar transversalmente la arcada superior que es la más importante para que la mandíbula tenga sitio para ocluir después por supuesto que no hago nunca movimiento de bajar los dientes hacia abajo porque eso es inestable y además puede generarle al paciente sonras gingivales y que enseñe encima más encía de la que enseñan al principio vale lo que yo hago es hacer un buen desarrollo de la arcada dental vale es decir yo hago un desarrollo si una arcada dental es triangular estrecha en la parte de atrás lo que hago yo es diseñar una arcada parabólica es decir cambio el diseño de la forma de arcada de triangular a redondeado a parabólico una forma determinada que calculo para cada paciente todo ese espacio extra que gano aquí aquí es el espacio que gano para la mandíbula y luego posteriormente en lugar de bajar los dientes porque eso es lo que digo genera inestabilidad y además genera sonras de gingival lo que hago después es subir las muelas hacia arriba y veréis en instagram oa veces que colocó unos micro tornillos con las chinchetas que con la encía una forma sencilla que me permiten subir las muelas de esa manera la mandíbula que hace antero rota y cierra en su posición que tiene que cerrar de una forma estable y eso no rebota y se mantiene estable este paciente pues un chico majísimo me decía a diego si me permites quiero compartir las fotos con el anterior profesional que me trató para enseñarle que oye existen otras formas de tratar a la gente sin causarle problemas y de una forma que sea estable así que esa mi filosofía de trabajo menos es más como prácticamente todo en la vida menos es más yo me planteo siempre cada día cuando realizo un tratamiento o cuando estoy delante de los doctores que vienen a hacer mis cursos o sea cómo puedo enseñar un protocolo lo más sencillo posible que me permita tener el mejor resultado y más estable vale es decir cómo puedo hacer las cosas más sencillas de la forma más fisiológica natural respetuosa con el cuerpo que deje el mejor resultado para mis pacientes y esa es mi filosofía de trabajo así que si el doctor diego evita las extracciones no de los cordales hay que quitar molars del juicio pero de premolars etcétera y cirugía ortognática el doctor diego no hace ese tratamiento porque tiene otra forma de tratar de una forma estable y consultar mi instagram el de la clínica pedro nuestras redes y bueno veréis que me dedico a enseñar estos protocolos por todo el mundo vale espero haberos ayudado y muchas veces por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo